¡Anda ya! Con Dani Moreno, el gallo. Robert. Hey, San Bernardino. Cuéntame, ¿a quién quieres hacer una bromilla? Pues nada, un amigo que me hizo unas bromas telefónicas y esto pasó al juicio y ahora quiero que se escalmiente y que lo pase Marel. Venga, vamos allá, a ver qué pasa. ¿Sí? Hola, buenos días. Vamos a ver, soy el sargento Víctor Cortés, le llamo del cuartel Aguera Civil de... ¿Sí? Sí, esto es por una denuncia. Sí, vale, de un amigo, sí, vale. Sí, pero es una denuncia contra usted por unas amenazas. Pero eso ya está arreglado, creo, señor, ¿eh? Pero si esta persona no ha retirado la denuncia. Pues me dijo que sí que la retiraba. Vamos. Pues ahora lo llamaré, a ver. ¿Usted sabe lo que se ha movilizado por culpa de esta llamada? Sí, sí, me lo dijo y me dijo que a lo mejor tendríamos que ir a los juzgados y todo. Si se nos fue de la pinza de decirselo. A ver, un segundo, ponte con la emisora, que estoy con una llamada, ponte con... A ver, espérate un segundo, voy a intentar hacer una llamada a tres a ver lo que sucede, ¿vale? A ver si le ha retirado la denuncia. Vale, vale. ¿Sí? Hola, buenos días. Mira, soy Víctor Cortés, soy el sargento de aquí del cuartel de la Guardia Civil. Sí, dígame. Sí, sobre una denuncia que usted formuló aquí en el cuartel. Sí, bueno, yo intenté retirar la denuncia, pero me dijeron que ya está dentro de los juzgados y esto. Sí. Y que no lo podíamos hacer muchas cosas, la verdad. Lo está escuchando, ¿no, Francisco? Sí, 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 estoy aquí. Pero bueno, yo la verdad que creo que he hecho el momento. Yo sufrí unas llamadas amenazadoras. Sí. Tuve que denunciar a la policía porque creo que era mi deber, o sea, no creo que tenga ninguna culpa. No, no, escúcheme, que a mí no me cuente usted si tiene la culpa o quien la deja de tener. Está diciendo su amigo que usted quitó la denuncia, cosa que es falsa. Le estoy diciendo que esto está en juzgados, esto tiene un coste, unos trámites. Ustedes no sé si saben a cuánto puede ascender más o menos los costes que tiene esto. No, no, no. Porque son cerca de 3.000 euros, entonces no sé quién se va a hacer cargo de esto. Si esto, pues tenemos que ir a juicio, en el juicio ya que se vea lo que tiene que ser. Pero yo no voy a correr con unos gastos que yo no... Vamos a ver, correcto. ¿Usted va a correr con los gastos? O me tendría que hablar con el abogado, me imagino. Fue una broma, yo que sé, también. ¿A usted le parece esto correcto hacer este tipo de bromas? No, claro que no, señor agente. Si a los 10 minutos le íbamos a llamar para decir que éramos nosotros y se nos fue la pinta. ¿Se les olvida decir que es una broma? Sí, yo te digo que era una broma, o sea que... ¿Ustedes van a correr con estos gastos? Se lo digo para que ustedes lo tengan claro. No hay otra manera de arreglarlo. ¿Cómo otra manera de arreglarlo? ¿Quién va a hacer cargo de todo lo que se ha movilizado aquí? Intentaremos hacer lo posible porque los gastos sean menores, pero ya te digo que, chisco, 3.000 euros son 3.000 euros, tío, y ahora no puedo correr yo con esos gastos. No sé, yo tampoco puedo correr con ellos, o sea que... ¿Robert fue la víctima? Sí, sí, sí. ¿Y el que hizo la gracia fue usted? Sí, con su primo, sí. Ah, usted con su primo, vale. Pues dígame también el nombre y apellido de su primo, que también lo vamos a involucrar. No, si es igual, tranquilo, ya me arreglaré cargo yo. ¿No me ha dicho que hay una tercera persona implicada? Eso no es implicada de nada, porque te estoy diciendo que es una broma, o sea que no hay más nada. O sea, perdón, usted ha dicho que hay una tercera persona implicada, ¿no? Que esto era una broma y ya está, se nos fue de las manos, no le avisamos y ya está. Tampoco hay un misterio aquí, nadie va a matar a nadie, nadie va a robar ningún coche a nadie, ya queda aclarado. Yo hablé con él y ya está. No, no, perdone, perdone, vamos a ver, el primer y principal está hablando con un sargento de la Guardia Civil. Y le estoy respetando. Señor, hable con un respeto, ¿eh? A ver si va a querer todavía empeorar las cosas. No quiero empeorar nada. ¿Usted va a abonar algo, Robert? Yo no voy a cargar por el Marrojo y lo siento, pues además... Sí, vamos a pechugar con lo que diga el juez. Bueno, de momento, por si no, lo que puede hacer a mí es apechugar con escuchar esto en Andaya en los 40, que es de San Bernardino. ¡Qué grande! Ahí está, la broma bumerán, toma, en tu cara. Qué bueno, cómo le gusta, cómo le gusta además hacer de sargento a San Bernardino, ¿eh? Bueno, si quieres que San Bernardino le gaste una broma a un conocido tuyo, mándanos un email a andaya.los40.com con tu nombre y tu número de teléfono. Puedes poner, bueno, debes poner en el asunto, broma a San Bernardino, claro. ¿Tú sabes reírte como San Bernardino, Gris, o no? No, es un poco más seguido. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Anda ya!